Naruto en Gotoubunno Anayome, Arem, Capítulo 2. Un par de minutos después. En el baño de los hombres, Naruto estaba lavándose las manos después de haber orinado. La puerta del baño se abrió de golpe mostrando a la profesora de la clase de Naruto. Naruto suspiró. Todos los chicos que estaban en el baño rápidamente salieron corriendo. ¿Qué hace Nemuri Sensei aquí? Se preguntó uno de los chicos que salió corriendo. ¡Ey! Naruto exclamó la profesora caminando hacia el rubio. ¿Se le ofrece algo? Midnig Sensei, pregunto Naruto. Está prohibido ponerle sobrenombres a los profesores, respondió Nemuri. Y también está prohibido entrar de manera abrupta al baño de hombre cuanto está, está siendo ocupada, dijo Naruto. Touche, respondió Nemuri con una ligera sonrisa. ¿Te acuerdas que me pediste ayuda para encontrar algún trabajo que pudieras hacer? Dijo Nemuri estando al lado de Naruto. Sí, respondió Naruto. Pues hace unos días, este tipo Yandomaru vino a preguntar sobre ti, ya que de alguna forma se enteró que estudias aquí y que también eres el número uno de la preparatoria, dijo Nemuri pensativa. Y, respondió Naruto desinteresado. Pues que ese tipo, dijo que quería que tú le dieras clases particulares a sus hijas, claro que también te va a pagar, dijo Nemuri. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pregunto Naruto ligeramente interesado. Nemuri solo le entregó un trozo de papel, donde estaba escrita la cifra del pago. Naruto tomó el trozo de papel quedando sorprendido al ver la cifra. Volteando a ver a Nemuri. ¿Es en serio? Pregunto Naruto pensando que era una broma. Sí, si es en serio, igual yo me quedo como tú de sorprendido, respondió Nemuri sonriente. Pero esto es mucho dinero, dijo Naruto. Sí, lo sé y que dices ¿aceptas? Pregunto Nemuri. Kla, espera, dijo Naruto mientras sostenía su mentón en una pose de pensamiento. ¿Cuál es el apellido de este tal Maruo? Pregunto Naruto con sospecha de quién podría ser el tipo. Su apellido es Nakano, respondió Nemuri. Él es el padre de... Nemuri iba a continuar hablando pero fue interrumpida por la mano de Naruto. Nemuri alzó las cejas. Sí, es el padre de Miku y también de otras cuatro chicas, dijo Naruto en un suspiro. ¿Acaso lo conoces? Pregunto Nemuri con curiosidad. No, pero él fue quien pagó mi estancia en el hospital, dijo Naruto. Ya que yo ayude a sus hijas, continuó Naruto. Nemuri asintió en compresión. ¿Qué? ¿Vas a rechazar el trabajo? Pregunto Nemuri. No puedo, le debo un favor a ese tipo, dijo Naruto. Entonces, aquí tienes, dijo Nemuri mientras le entregaba otro trozo de papel a Naruto. Naruto tomó el trozo de papel. Ahí, está escrita la dirección en donde viven, y donde les darás las clases a sus hijas, dijo Nemuri con una sonrisa. Naruto suspiró. Tendrás que hablar con Miku, dijo Nemuri. Sí, ya lo sé, respondió Naruto. Bueno tenemos que regresar al aula de clases, dijo Nemuri al escuchar el sonido de la campana que indicaba el fin del descanso. Naruto asintió siguiendo a Nemuri mientras salían del baño. En el aula de clases. Naruto estaba copiando lo que estaba en el pizarrón de clases, mientras estaba perdido en sus pensamientos. Sin darse cuenta que Miku le enviaba miradas fugaces, con un lindo sonrojo. Horas después. Bueno, continuaremos mañana, dijo Nemuri al escuchar el sonido de la campana que indicaba la finalización de clases por ese día. Naruto guardó todos sus útiles en su mochila, mientras se ponía de pie. Miku solo observó como Naruto abandonaba el aula de clases, cabizbaja. Fuera de la preparatoria. Naruto estaba observando como las cinco hermanas se reunían en un pequeño parque. Suspirando Naruto comenzó a caminar hacia las hermanas. Sí y luego él me dio este pequeño blog de notas donde están los temas de los exámenes, dijo la chica que Naruto había ayudado en el descanso. Kof Kof, Naruto tosió en su mano llamando la atención de las cinco hermanas. Él es el chico del que les hablaba, dijo la chica que estaba hablando antes de que Naruto le interrumpiera. Miku se sonrojo ligeramente al ver a Naruto tan cerca. Tú eres el chico que ayudó a mi hermae, dijo una de las chicas. Tú debes de ser Ichika, ¿cierto? Dijo Naruto. ¿Y cómo es que sabes mi nombre? Ichika sorprendida. Nemuri-sensei, me dijo el nombre de cada una de ustedes y su apariencia, dijo Naruto. ¿Y por qué tanto interés en nuestros nombres? Preguntó la hermana con cintas gemelas en forma de mariposa en ambos lados de su cabeza. Tú debes de ser Nino, dijo Naruto. Responde, dijo Nino viendo seriamente a Naruto. Naruto. Naruto suspiró, inhalando aire. Porque a partir de ahora, les daré clases particulares, dijo Naruto. ¿Qué? Exclamaron las hermanas en un grito de sorpresa. Espera chico, ¿cómo que a partir de ahora tú nos darás clases particulares? Preguntó Ichika incrédula. Así como lo escucharon ahora yo seré su profesor particular, dijo Naruto sin inmutarse por la mirada que Nino le estaba dando. ¿Y quién eres tú? Preguntó Nino amenazante. Oh, perdón olvide presentarme, dijo, tosiendo en su mano para aclararse la voz. Mi nombre es Uzumaki Naruto, y soy compañero de clases de su hermana Miku, dijo Naruto presentándose. Espera, Naruto, eres el chico que nos protegió del ladrón, dijo una de las hermanas con el cabello corto y liso que se detiene justo alrededor de su cuello, con una cinta con forma de oreja de conejo. Tú debes de ser Yotsuba, dijo Naruto. Sí, dijo Yotsuba con alegría. Naruto volteó la mirada hacia la última de las quintillizas, y tú eres Itsuki, dijo Naruto. Sí, soy yo, respondió Itsuki. Muy bien, bueno su padre me contrató para darles clases particulares, hablo Naruto. Ja, ¿crees que porque nos ayudaste ese algunas semanas atrás, haremos lo que tú dijas, dijo Nino sería. Naruto no se inmutó por la mirada de Nino. No, su padre me contrató porque ustedes cinco son pésimas para la escuela, dijo Naruto sosteniéndole la mirada a Nino. Yo no aceptaré que alguien de mi misma edad me dé clases, dijo Nino con un resoplido y volteando la mirada, mientras se marchaba. Nos vemos, en otro momento chicas, dijo Nino yéndose. Igual yo me tengo que ir, tengo mejores cosas que hacer, dijo Ichika mientras se marchaba. Yo quisiera estudiar, pero ya había hecho planes, dijo Yotsuba con una sonrisa nerviosa. Naruto asintió, está bien, dijo este mismo. Mientras veía como Nino, Ichika y Yotsuba se iban. Suspirando Naruto volteó la mirada hacia Itsuki y Miku. ¿Ustedes también se irán? Pregunto Naruto. Miku negó con la cabeza, no, yo si quisiera estudiar, dijo esta misma. Bueno tú me ayudaste en el descanso así que, también me quedaré a estudiar contigo, dijo Itsuki sonriendo. Me alegra, dijo Naruto. Y donde quisieran que les empezara a dar las clases, podríamos ir a una biblioteca, podríamos incluso en este parque, podríamos ir también a mi departamento o en el departamento de ustedes. Pregunto Naruto. Elijan un lugar donde se sientan más cómodas, dijo Naruto. Itsuki y Miku se vieron por un segundo pensando. Creo que estaría mejor que estudiáramos en nuestra casa, dijo Miku, con Itsuki asintiendo a la idea de Miku. Está buen, pero primero iré a mi departamento por unos libros y unas notas, espérenme en su departamento, dijo Naruto. Podría ayudarte si necesitas ayuda, dijo Miku. Naruto pensó por un segundo. MMM, claro puedes ayudarme, es mejor prevenir que lamentar, dijo Naruto. Bueno Itsuki tú esperanos en el departamento, dijo Miku. Está bien, contestó Itsuki mientras se iba. Bueno, Miku sígueme, dijo Naruto comenzando a caminar así su departamento. El camino hacia el departamento de Naruto estaba siendo tranquilo y en silencio, pero ese silencio fue interrumpido por el mismo Naruto. Oye Miku-san, ¿por qué tú e Itsuki decidieron quedarse a estudiar conmigo? Pregunto Naruto con ligera curiosidad. Bueno, por lo que me dijo Itsuki tú la ayudaste en el descanso cuando ella te pidió ayuda, así que creo que como agradecimiento por ayudarla ella estudiara contigo, dijo Miku. Naruto asintió. ¿Y tú? Pregunto de nuevo Naruto. Miku se sonrojo ligeramente, bueno como soy tu compañera de clases, sé cómo es tu actitud y por qué eres el número uno de la escuela, respondió Miku ligeramente nerviosa y sonrojada. Así que te gusta mi actitud sería, dijo Naruto monotonamente. No, es así, dijo Miku sonrojada. Está bien, respondió Naruto sin voltear la mirada. Minutos después. Bueno aquí está mi departamento, dijo Naruto mientras abría la puerta de su departamento. Pasa dijo Naruto, haciéndose a un lado para que Miku pasara. Puedes tomar asiento en el sillón si gusta, no tardaré en buscar los libros y notas, dijo Naruto, mientras se dirigía así su habitación. Miku asintió, mientras comenzaba a caminar hacia el sillón frente a ella, pero se detuvo al ver una foto enmarcada que llamó su atención. Tomó la foto viendo a un Naruto de niño junto a una niña sonriendo, Miku no pudo reconocer a la niña. Ella es Shouko, dijo Naruto estando detrás de Miku a un par de metros. Miku se sonrojó ligeramente dejando la foto donde estaba. Es una amiga de la infancia, continuó Naruto. Bueno solo esto necesitaremos por hoy, dijo Naruto mientras cerraba la puerta de su departamento detrás de él. Creí que llevarias más cosas, dijo Miku al ver que Naruto solo llevaba un par de libros y un par de libretas. De hecho iba yo a traer más libros, pero decidí traer esto nada más ya que en estas dos libretas están resumidas los temas que hemos visto en clases, dijo Naruto. Miku asintió. El resto del trayecto hacia el departamento de la Quintillizas transcurrió en un silencio cómodo. ¿Con qué aquí viven? pensó Naruto al ver el complejo de departamentos donde viven las Quintillizas. Bueno, pasa Naruto-san, dijo Miku mientras le daba paso a Naruto. ¿Qué haces aquí? preguntó amenazante Nino. Estoy aquí porque Miku e Itsuki si quieren superarse y tener buenas calificaciones, respondió Naruto sin inmutarse. Nino entrecerró los ojos. HM, me da igual, dijo Nino mientras entraba a O habitación. Miku solo alzó las cejas con sorpresa al ver que Naruto no se intimidó por la mirada de Nino. Itsuki estaba igual de sorprendida ya que ella había escuchado el grito de Nino. Naruto tosió en su mano llamando a la atención de las dos hermanas. Bueno, hay que comenzar, dijo Naruto mientras dejaba los libros y las libretas en la mesita que estaba en medio de la sala. Miku asintió. Oh, es cierto, prepara estas galletas y un poco de té, dijo Itsuki mientras colocaba las galletas y el té frente a Naruto y Miku. Anda prueba las Naruto-san, dijo Itsuki. Naruto asintió tomando una de las galletas, dándole un morudisco. Naruto saboreó la galleta. Está muy buena, dijo Naruto mientras se terminaba de comer la galleta. Itsuki sonrió con felicidad. Pero no son tan buenas como las de Shouko, o como las de Mai pero aún así son muy buena, pensó Naruto. Miku entrecerró los ojos hacia Itsuki. Ahora prueba el té, dijo Itsuki. Naruto tomó el vaso lleno de té, dándole un trago. Es muy bueno, dijo Naruto. Itsuki sonrió con felicidad. Pero no es tan bueno, como el de Maki o como el Yaeko-san, pensó Naruto pero aún así es muy bueno. Miku hizo un puchero. Bueno, tenemos que comenzar con esto, dio Naruto mientras tomaba uno de los libros que trago abriéndolo en una determinada página. A fin de capítulo. Naruto en Goto hubo un no anayome, harem, capítulo 3. Ya habían pasado aproximadamente dos horas desde que Naruto empezó a darles las clases a Miku y a Itsuki. No, Miku las respuestas que pusiste don incorrectas, dijo Naruto mientras revisaba una pequeña prueba que les había hecho a Miku y a Itsuki. Esta última aún estaba tratando de responder la prueba, la cual consistía de tan solo 10 preguntas de opción múltiple. Itsuki, ¿cómo te está yendo con la prueba? Pregunto Naruto. MMM, es muy difícil, respondió Itsuki. Naruto suspiró. Pero si les dije que pueden utilizar sus apuntes para apoyarse, pensó Naruto. 30 minutos después. Tenga, Naruto-sensei, dijo Itsuki mientras le entregaba su prueba a Naruto. Por fin, pensó Naruto. Y bien. Pregunto Itsuki impaciente. Todas las respuestas son incorrectas, dijo Naruto en blanco. ¿Qué, pero si ocupe mis apuntes y libros para poder responder, dijo Itsuki sorprendida de que estuvieran incorrectas las respuestas de su prueba. Y aún así, respondiste mal todas, dijo Naruto. Al menos Miku respondió correctamente una, pensó Naruto. Bueno, mañana continuaremos, dijo Naruto mientras recogía sus cosas. Miku asintió. Claro, respondió Itsuki. Nos vemos, mañana en el aula de clases Miku, dijo Naruto. Miku se sonrojó ligeramente, si respondió. Adiós Itsuki, dijo Naruto. Adiós Naruto-sensei, respondió Itsuki. Naruto caminó hacia la puerta para irse, pero se detuvo a un par de metro de llegar. Adiós Nino, dijo Naruto mientras volteó la mirada ligeramente, hacia las escaleras donde estaba Nino. Nino apartó la mirada de Naruto con ligera irritación. Itsuki, Miku, me despiden de sus otras dos hermanas ya que ellas no están aquí, dijo Naruto mientras salía del departamento de las quintillizas. Claro, respondió Itsuki. Miku solo asintió. En el departamento de Naruto. El rubio estaba recostado en su cama, mirando el techo. Esto será un poco más complicado de lo que creí, se dijo a sí mismo. Cerrando sus ojos, se quedó dormido. Dijo a la cuidadora que llegaría un poco más tarde, susurró para sí mismo un niño rubio, el cual estaba jugando solo en una caja de arena de un parque, ya que las clases ya habían terminado por ese día. Oye, ¿por qué no hablas?, fue el grito de un chico, el cual llamó la atención del niño rubio, poniéndose de pie frunció el seño, al ver a tres chicos los cuales estaban frente a otra persona la cual el niño rubio no podía distinguir. Responde, gritó el mismo chico mientras lanzaba al aire una libreta. El niño rubio frunció el seño con enojo, al ver que los tres chicos estaban molestando a una chica. Oigan, no la molesten, gritó el niño rubio detrás de los tres chicos. Los chicos se dieron la vuelta viendo al niño rubio. ¿Quién eres tú?, preguntó el mismo chico que anteriormente le estaba gritando la chica. No te importa, gritó enojado el niño rubio. Hm, no importa, vámonos chicos, dijo el chico mientras se iba con sus otros dos amigos. El niño rubio solo observó cómo se iban. Al ver que los chicos ya se habían ido, el niño rubio, se acercó a la chica. ¿Estás bien?, preguntó el niño rubio. La chica asintió. El niño rubio ayudó a la chica a ponerse de pie. Observando a su alrededor, el niño rubio rápidamente corrió hacia la libreta que el otro chico lanzó, tomándola regreso con la chica. ¿Esto es tuyo?, preguntó el niño mientras le mostraba la libreta. La chica asintió, tomando la libreta, la chica sacó de su mochila un lápiz, abriendo la libreta al azar, comenzó a escribir. Muchas gracias, escribió la chica. ¿Acaso eres tímida para hablar?, preguntó el niño al leer lo que la chica escribió. La chica empezó a escribir en su libreta de nuevo. Soy muda, escribió la chica. Muda, repitió para sí mismo el niño. Oh, mudas son esas personas que pueden hablar, ¿cierto?, dijo el niño. La chica asintió. Bueno, me presento, mi nombre es Naruto Uzumaki, dijo el niño con una enorme sonrisa. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Naruto. La chica asintó, empezando a escribir. Mi nombre es, Shouko Nishimiya, escribió Shouko. Mucho gusto en conocerte, Shouko, dijo Naruto sonriente. Shouko también sonrió, escribiendo en su libreta. ¿Te gustaría ser mi amigo?, preguntó Shouko a través de su libreta, sonriendo ampliamente. Sí, respondió Naruto. El sonido de una alarma hizo que Naruto abriera los ojos. Volteando la vista, Sassi la alarma, Naruto vio que marcaban las 4.30 de la mañana. Suspirando, Naruto se paró de su cama para comenzar el día. En la escuela. Solo faltan 20 minutos para que comiencen las clases, se pensó Miku, mientras veía la hora en su celular. Hola, Miku, saludo Naruto parado al lado de Miku. Miku volteó a la vista hacia Naruto. Hola Naruto, saludo Miku con una pequeña sonrisa. Bueno, Miku ahora que seré su profesor, tengo que conocerlas mejor para poder tener una buena comunicación entre nosotros, dijo Naruto monótono. Miku alzó las cejas con sorpresa. ¿En serio? Preguntó Miku. Naruto solo asintió. Muy bien, ¿y de qué querías hablar? Preguntó Miku. Naruto se encogió de hombros. No lo sé, respondió Naruto. Horas más tarde, en el descanso. Oye Itzuki, si sigues comiendo así, vas a engordar, dijo Miku viendo la cantidad nada pequeña de comida que Itzuki tenía en su charola. Itzuki solo bufó frunciendo el ceño. Miku-san tiene razón, Itzuki-san si sigues comiendo esa cantidad de comida engordarás, dijo Naruto mientras comía su plato de arroz. ¿Y tú qué, planeas adelgazar, comiendo únicamente arroz, dijo Nino burlándose de Naruto. Naruto. Naruto volteó a ver a Nino con su rostro inexpresivo. El doctor me prohibió comer alimentos con muchas grasas, ya que aún sigo en recuperación, respondió Naruto señalando su abdomen. Nino solo volteó la mirada hacia otro lado. Mientras que una atmósfera algo incomoda llenaba la mesa. Las chicas le observaron como Naruto buscaba entre sus cosas y sacaba un libro, y comenzaba a leer, mientras comía. Oye Naruto, llamo Yotsuba. Naruto miró a la chica frente al sí. Pregunto. ¿En, cómo te sientes? Pregunto Yotsuba un poco tímida. Naruto solo alzó las cejas. ¿A qué te refieres? Pregunto el rubio. Pues, ya sabes, respondió Yotsuba nerviosa. Naruto solo asintió en reconocimiento. Estoy bien, solo que debería estar en reposo, dijo Naruto cambiando de página en el libro que leía. ¿Y entonces qué haces aquí? Si deberías estar en reposo, habló Ichika. No pudo tomar un descanso de la escuela, ya que tengo que tengo que permanecer con mis calificaciones, respondió Naruto mientras cerraba el libro colocándolo en la mesa. ¿Por qué tan obsesionado, con las calificaciones? Pregunto Yotsuba. Bueno, lo que sucede es que ustedes, tal vez no lo entienden, porque tienen a un padre con mucha pasta, pero yo tengo que mantener mis calificaciones y permanecer primero, para poder mantener la beca, al número uno de la preparatoria, respondió Naruto comiendo su arroz. ¿Hm, y tus padres no te dicen nada, o qué? Pregunto Nino algo molesta por lo que dijo Naruto. Naruto observó a Nino por un segundo. Buno, mis padres no me dicen nada, por la simple razón de que no tengo padres, respondió Naruto sin mostrar alguna emoción. Las chicas hicieron, una mueca al escuchar la respuesta de Naruto, y una atmósfera incomoda lleno la mesa. Debe ser una broma, ¿cierto? Pregunto Itsuki, nerviosa. ¿Quién bromearía, al decir que es su herfano? Respondió Naruto con las cejas alzadas. Observando la expresión nerviosa y algo incomodas, de las chicas, Naruto tocio en su mano llamando la atención de las chicas. Bueno hoy terminado las clases continuaremos, con las clases particulares. Hablo Naruto mientras dejaba los palillos encima del plato el cual ya estaba vacío. MMM, hoy si podré estar, dijo Jotsubal nerviosa. Itsuki y Miku, asintieron. ¿Y ustedes? Pregunto Naruto viendo a Nino y a Ichika. Bueno, al ver que estás haciendo un esfuerzo para hacer esto, si estaré, respondió Ichika. Naruto asintió. ¿Y tu Nino? Llamó Naruto. Nino frunció el seño, el cual rápidamente se convirtió en una mueca de dolor, al recibir un codazo ligero de parte Ichika. Apretando los dientes, suspiro, está bien, pero no creas que estaré porque tú me lo pidas, simplemente te estaré vigilando para que no trates de propasarte con mis hermanas, dijo Nino señalando a Naruto con el seño fruncido. Con eso me basta, respondió Naruto monótono. Bueno, entonces, las clases que nos darás, ¿en dónde serán? Preguntó Yotsuba. Supongo que en nuestro departamento, cierto, hablo Ichika. Naruto asintió. Sí, para que ustedes se sientan más cómodas, y no se distraigan, aunque preferiría ir a una biblioteca, respondió Naruto. Ya en clase. Recuerden que esto vendrá en el examen, dijo Nemuri. Entendido, Sensei, respondieron los alumnos. Muy bien chicos, ahora recibiré, la tarea, que deje el día de ayer, dijo Nemuri mientras sentaba detrás de su escritorio. Los alumnos rápidamente se pusieron de pie, caminado hacia el escritorio de Nemuri, con sus libretas en la mano, exceptuando a Naruto y a Miku, los cuales permanecieron en sus asientos. Miku observó a Naruto disimuladamente, el cual permanecía en su asiento. ¿No habrá hecho la tarea? Pensó Miku sin quitar su vista de Naruto. Después que transcurrieron unos minutos, y todos los alumnos volvieron a sus asientos. ¿Alguien más? Preguntó Nemuri, observando a Naruto y a Miku, ya que ellos eran los únicos que faltaban. Naruto, Miku, su tarea, llamó Nemuri. Miku suspiró ya que ella olvidó hacer la tarea, por haberse quedado leyendo uno de sus libros favoritos. Poniéndose pie. No, Miku fue interrumpida por Naruto, el cual se puso de pie y caminó hacia ella. Disculpe, Nemuri-sensei, solo que Miku olvidó su libreta con la tarea en la cafetería, dijo Naruto mientras le entregaba la libreta a Miku. Miku alzó las cejas al ver que efectivamente era su libreta, recordando que lo había olvidado en la mesa donde ella junto con sus hermanas estaban comiendo con Naruto, después de haber decidido en dónde se harían las clases, sus hermanas se habían ido, ella y Naruto se quedaron en mismo lugar, ya que faltaban unos minutos para que el descanso terminara, Naruto le preguntó que si había hecho la tarea, como era de esperarse, ella no lo había hecho así que Naruto solo sacó su librera donde tenía la tarea ya hecha, y lo puso en la mesa, y le dijo solo por esa ocasión le permitiría copiar la tarea. Ella sacó su libreta junto con unos lápices copió la tarea, justo después de que ella terminara de copiar la tarea, el timbre sonó indicando el fin del descanso, ella apresuradamente guardó sus lápices, olvidando su libreta, ella se dirigió hacia su aula. Muchas gracias, dijo Miku ligeramente sonrojada. Muy bien, entonces entrejenme sus tareas, dijo Nemuri. Naruto asintió, caminando hacia el escritorio de su maestra con Miku detrás de él. Horas más tarde. Bueno, chicos eso es todo por el día de hoy, ya pueden retirarse, dijo Nemuri mientras recogía sus materiales de enseñanza. Todos los alumnos rápidamente empezaron a guardar sus útiles en sus mochilas, mientras la campana sonaba por toda la escuela. En la salida barra entrada de la escuela. Oigan chicas, podrían esperarme en su departamento, iré a mi departamento a por unas cosas, para las asesorías, dijo Naruto. Claro, no hay problema, respondió Yotsuba. Sí, claro, respondió Ichika. ¿Necesitarás ayuda? Preguntó Miku. Naruto negó con la cabeza. No, solo iré por un par de libros más, respondió Naruto. No, tardes demasiado o si no, yo me iré, dijo Nino molesta. No, te preocupes no tardaré mucho, respondió Naruto. Nino rezó lo volteando la vista hacia otro lado. Claro, pero ve con cuidado, dijo Itsuki. Naruto asintió. Bueno, en unos minutos estaré de regreso, dijo Naruto mientras se marchaba hacia su departamento. Vamos chicas a esperar a Naruto-san en nuestro departamento, dijo Ichika mientras comenzaba a caminar así su departamento con Itsuki, Yotsuba y Nino. Detrás de ella, Miku se quedó de pie en el mismo lugar, mientras observaba la figura de Naruto desaparecer en una esquina. Miku. Llamó Nino. Miku volteó ligeramente sorprendida. Sí, ya voy, respondió Miku mientras caminaba así sus hermanas. Con Naruto. Bueno, espero que Nino, no complique mucho las cosas, pensó Naruto. De la nada el bolsillo de su panatalón, empezó a emitir ruido. Rápidamente Naruto metió su mano a su bolsillo, sacando su celular leyendo el nombre de la llamada Contesto llevándose el celular al oído. Hola, Yaeko-san, saludo Naruto sin detener su andar. Hola, Naruchan, quería preguntarte si te encuentras bien, dijo Yaeko. Me encuentro bien, no se preocupe, respondió Naruto. Qué bien, Shouko ha estado muy preocupada por ti, al igual que Yuzuru aunque ella no lo diga, dijo Yaeko con una pequeña sonrisa por la preocupación de sus hijas. Naruto sonrió ligeramente. Sí lo sé, he recibido varios mensajes de texto, de Shouko y un par de Yuzuru, dijo Naruto. Yaeko río ligeramente. Pero no solo llame para preguntarte eso, hablo Yaeko un poco seria. Naruto alzó las cejas al escuchar el tono serio de Yaeko. ¿Qué sucede? Pregunto Naruto preocupado porque le haya paso algo a su amigas. No, no sucede nada, solo que, suspirando, al ver a Shouko muy preocupada por ti, me preguntaba si no tendrías, ningún problema con que Shouko y Yuzuru, se quedarán en tu departamento este fin de semana, dijo Yaeko con una sonrisa. Naruto parpadeó. Claro, no tengo ningún problema con que se quede en este fin de semana, respondió Naruto, pero usted no vendrá. Pregunto. Qué bueno, me alegra que no tengas problemas, dijo Yaeko, y no puedo ir ya que tengo doble turno en el trabajo esos días, respondió Yaeko. Está bien, y no se preocupe, cuidaré muy bien de Shouko y Yuzuru, dijo Naruto. Naruto. Confío en ti, y adiós Naruchan, cuídate, dijo Yaeko despidiéndose. Claro, respondió Naruto con una pequeña sonrisa mientras colgaba la llamada. Después de guardar de vuelta su celular en el bolsillo se su pantalón, observó el edificio frente a él, caminando al edificio entro después de abrir la aperta. Subiendo las escaleras, llegó a su departamento. Abriendo el departamento, Naruto observó a unos zapatos negros al lado de la entrada. Suspirando, Naruto se quitó sus zapatos. Camino hacia la sala del departamento. Naruto observó a una chica peli negra mayor que él, recostada en el sofá en medio de la sala. ¿Qué haces aquí Kuroka? Pregunto Naruto. Llamando la atención de la chica ahora reconocida como Kuroka. Hola Nia, saludo Kuroka, con una sonrisa. Que tu madre sea la dueña del edificio, no te da la autorización para entrar en el departamento que estoy rentando sin mi permiso, dijo Naruto irritado ignorando el saludo de Kuroka. Au, Naruto-kun, no seas muy serio, solo vine a visitarte, dijo Kuroka mientras se ponía de pie. Acabas de salir de la universidad, ¿cierto? Pregunto Naruto observando a la chica la cual aún llevaba puesta su uniforme escolar, él consistía en una camiseta blanca de manga corta, con una falda por encima de las rodillas de color negra, con líneas blancas horizontales, con medias largas que llegaban a la mitad de los muslos igual de color negra. Kuroka caminó así Naruto, envolviéndolo en un abrazo, tomando la cabeza de Naruto, Kuroka hizo que sus pechos los cuales eran de un sorprendente copa de, aplastaran la cara de Naruto. Oh, Narunia, eres muy guapo, lo sabías dijo Kuroka sin soltar a Naruto. El rubio tomó de la cintura a Kuroka, haciendo que ésta sonriera. ¿Narukun por fin acepta ser mío? Pregunto Kuroka sonrojada. Naruto pellizcó la cintura de Kuroka, haciendo que ésta se estremeciera y lo soltara. Kuroka, no tengo tiempo para tus juegos, dijo Naruto irritado por las acciones de la chica. Pero Narunia tú sabes que algún día tú, Shirone, y Shouko junto a las demás, haremos una linda orgía, dijo Kuroka sonrojada mientras imaginaba ese día. Naruto suspiró. Te mantendré alejada de Shouko, todo lo que sea posible, no quiero que su inocencia se vea perjudicada, por alguien como tú, dijo Naruto y tener fantasías con tu hermana, teniendo sexo, es malo, continuó Naruto. Au, no me digas que no has tenido, la fantasía que mientras te duchas, Shirone y yo, te limpiamos la espalda, susurró Kuroka en el oído de Naruto sensualmente. Primero, tu hermana se llama Koneko, segundo ella y yo aún seguimos siendo menores de edad, y tercero no, nunca he tenido esas fantasías mientras me ducho, contestó Naruto irritado. Pero dentro de unos años, tú y Shirone ya serán legales, y no podrás decir que no, replicó Kuroka. En ese lapso de tiempo, tú seguramente habrás encontrado, a un novio para satisfacer todas tus enfermas fantasías, respondió Naruto mientras se dirigía a su habitación, cerrándole la puerta en la cara a Kuroka. Ningún chico en la universidad, es digno de Shirone, además ellos no se negarían si se los pudiera y eso no es divertido, respondió Kuroka. En serio, deberías ir a un psicólogo, para tratar esa rara obsesión de querer tener un trío con tu hermana y un hombre, dijo Naruto mientras salía de cuarto con cuatro libros en la mano, Me alegra que Kunou, no esté en tus fantasías, con Koneko, continuó Naruto. No, es obsesión solo quiero que Shirone, disfrute de su primera vez, y que más que sé con un hombre digno de ella, como tú, y Kunou-chan ella apenas tiene nueve años, respondió Kuroka. Naruto suspiró, podrías decirme el por qué estás aquí, pregunto Naruto dejando de lado la obsesión de Kuroka con su hermana menor. Bueno, Shirone-chan y yo nos peleamos, y no quiere hablarme, así que vine aquí para hablar contigo y pedirte, si podrías hablar con Shirone, para que me perdone, dijo Kuroka con una sonrisa. Naruto suspiró, ¿por qué no se lo pides a tu mamá o Kunou?, pregunto Naruto. Ella no quiso ayudarme, me dijo que era problema mío y que no involucrará a Kunou-chan, además dijo que yo tenía que arreglarlo por mi cuenta, respondió Kuroka. Y a todo esto, ¿por qué se pelearon?, pregunto Naruto. Bueno, Shirone-chan, ya entró en esa etapa de la adolescencia donde explora su cuerpo, dijo Kuroka mientras jugaba con sus manos ligeramente nerviosa. Esto encendió las alarmas de Naruto. No me digas qué, pensó Naruto. Y pues yo traté de ayudarla, como buena hermana mayor, pero ella se negó, dijo Kuroka con una pequeña sonrisa. Naruto alzó las cejas. Bueno, eso no suena tan mal, respondió Naruto. Sí, lo ves, querer masturbar a tu arma, Kuroka fue interrumpida por Naruto. Ok, eso sí ya es muy malo, interrumpió Naruto. ¿Qué pero si acababas de decir que no sonaba tan mal?, dijo Kuroka. Pero eso fue antes de que mencionaras lo de la masturbación, respondió Naruto. Au, pero por favor habla con Shirone y convéncela de que me perdone, dijo Kuroka. Pero, ¿qué te hace creer que yo poder convencerla?, pregunto Naruto con las cejas alzadas. Bueno, tú la conoces muy bien y ella está dispuesta a escuchar todo lo que tú digas, respondió Kuroka con una sonrisa sugerente. Naruto suspiró. Está bien, dijo Naruto mientras sacaba su celular y comenzaba a buscar en su lista de contactos, hasta que la encontró comenzando a llamarla. Hola, Koneko-chan saludo Naruto. Hola, Naruto respondo Koneko monotona. ¿Ella está ahí, cierto? Preguntó Koneko. Sí, respondió Naruto observando a Kuroka la cual estaba jugando en su celular recostada en el sofá, mientras dejaba sus brajas a la vista de Naruto, el rubio solo miró hacia otro lado. ¿Ya sabes lo que trato de ser? Preguntó Koneko, ligeramente molesta. Sí, respondió Naruto. Escucha Koneko, ella vino hasta aquí para pedirme de favor, que hablara contigo, dijo Naruto. Koneko suspiró, está bien te escucho, respondió Koneko. Tu hermana está dispuesta a no volver a ser, eso si tú la perdonas, dijo Naruto observando a Kuroka la cual estaba negando con la cabeza. ¿En serio? Preguntó Koneko. Sí, ella misma me lo dijo, respondió Naruto ignorando la negación de Kuroka. Está bien, la perdonaría, pero con una condición, dijo Koneko. ¿Y cuál sería esa condición? Preguntó Naruto. ¿Qué, Shouko-san, prepare unos pastelitos de chocolate para mí y Kunou, respondió Koneko. Naruto suspiró, está bien se lo diré, respondió Naruto. En ese caso, ya queda perdonada Onee-san, dijo Koneko con una pequeña sonrisa al penar en los pantelitos. Naruto sonrió, gracias Koneko-chan y lo siento por lo que Kuroka trato de hacer, y si trata de hacerte algo pervertido a ti o a Kunou, solo dime y le daré una lección, dijo Naruto. Está bien, te avisaré adiós, se despidió Koneko. Adiós, dijo Naruto mientras colgaba la llamada. ¿Qué, Shirone-chan ya me perdono? Preguntó Kuroka. Sí, pero le debes una a Shouko y a mí, respondió Naruto. ¿Qué? Porque Shouko-chan, preguntó Kuroka. Koneko, dijo que te perdonaba si Shouko preparaba unos pastelitos de chocolate para ella y Kunou, respondió Naruto. Está bien, si Shouko me pide ayuda para hacer un trío contigo estaré dispuesta a aceptar, respindió Kuroka. Naruto suspiró, por la actitud de la chica. Mirando en su celular, Naruto vio que indicaba las 3.32 pm. Mierda ya tarde demasiado, pensó Naruto. Oye, Kuroka trajiste tu auto, pregunto Naruto. Kuroka sintió. Sí, respondió Kuroka. Bien, ¿podrías llevarme, a un lugar? Preguntó Naruto. Kuroka se encogió de hombros. Claro, ¿pero a dónde vas? Preguntó Kuroka. Naruto metió la mano a su bolsillo de su pantalón, sacando un trozo de papel con una dirección escrita en él, entregándose la Kuroka. Tengo que ir a esta dirección, dijo Naruto. Kurok tomó el trozo de papel, leyendo la dirección, alzando las cejas con curiosidad. En, en esa zona residencial, solo viven ricachones, dijo Kuroka a Naruto. Naruto asintió. ¿Qué es lo que hará, un chico guapo con otu en esa zona? Preguntó Kuroka con una sonrisa. Naruto suspiró. Esto no solo he dicho a nadie, dijo Naruto. En serio. Uzumaki Naruto, guardando secretos, preguntó Kuroka. Conseguí, un trabajo, dijo Naruto. Wow, ¿y de qué trata este trabajo? Preguntó Kuroka. Te lo contaré en el camino, respondió Naruto. Kuroka asintió, mientras tomaba su mochila de no de los sillones, y caminaba así la salida, poniéndose de nuevo sus zapatos, con Naruto detrás de ella. Saliendo del departamento, Naruto cerró con llave. Bajaron las escaleras en un silencio como, ya fuera del edificio. Kuroka sacó las llaves de su auto de entre su mochila, presionando un botón en él, desactivó la alarma de su auto. Rápidamente, Kuroka se subió a su auto, con Naruto subiendo del lado del copiloto. Encendiendo el motor del auto, Kuroka empezó a conducir saliendo del lugar donde lo estacionó, haciendo todo esto en silencio. Ok, Narukum ya estamos en camino, ahora cuéntame de qué va este trabajo que tienes. Preguntó Kuroka sin apartar la vista de la carretera. Bueno, como ya sabes yo tengo, calificaciones buenas. Naruto fue interrumpido por Kuroka. Buenas, son excelentes, tienes mejores calificaciones que yo, incluso, dijo Kuroka. Sí, y como sabes el accidente, de los disparos, en ese momento que ocurrió el accidente, aparte del tipo que me disparó, estaban cinco chicas, dijo Naruto. Kuroka alzó las cejas, con un sonrisa. Y no, no es lo que te estás imaginando, pervertida, regaño Naruto. Pues, resulta que esas, cinco chicas son hermanas, y asisten a la misma preparatoria que yo, y una de ellas es mi compañera de clases, pero ellas son muy malas para los estudios, y tienes las peores calificaciones de la preparatoria. Kuroka, resulta que su padre es un tipo que tiene mucha pasta, y el parte de que pago mis gastos en el hospital, también fue a hablar con el director de la preparatoria, entonces el tipo se enteró de mis calificaciones, y ahora soy el asesor privado de sus hijas, dijo Naruto con un suspiro. Ah, y por eso traes esos libros, dijo Kuroka mientras doblaban una esquina. Naruto asintió. Entonces esas chicas son quintillizas o al así? Preguntó Kuroka. Naruto asintió. Bueno es que es cierto, dijo Kuroka mientras se detenía frente al edificio donde viven las quintillizas. Si, aquí es, gracias Kuroko, dijo Naruto mientras abría la puerta y comenzaba a salir. Muy bien, Naruto así que, estarás agregando a, cinco hermanas al harem, eh, dijo Kuroko con una enorme sonrisa. Naruto frunció el ceño. Yo no tengo un harem, y no agregando a nadie, respodió Naruto. Sí, claro, dijo Kuroka sarcásticamente mientras giñaba un ojo. Naruto puso los ojos en blanco, cerrando la puerta del auto, adiós Kuroka, dijo Naruto. Trata de terminar en una orgía con esas hermanas, antes de que hagas un trío con Shirone y yo, dijo Kuroka mientras se marchaba en su auto. Naruto suspiró, viendo el edificio comenzó a caminar hacia él. Fin de capítulo.